Estamos acá en el Premica NOA presentando, haciendo una ponencia sobre el plan de fomento a la producción de contenidos audiovisuales. Hicimos una primera edición en el 2010, muy exitosa, donde han participado cantidad de realizadores de todas las provincias del país. En conjunto con el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y el Consejo del Sistema Argentino de Televisión Digital, produjimos 145 proyectos pertenecientes a todas las regiones y provincias del país, con lo cual también instalamos una capacidad productiva federal con el objetivo también de promover y impulsar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Hemos incluido nuevas categorías, como por ejemplo a las que ya teníamos de series documentales, series ficción y demás, incluimos series de animaciones, hemos incluido programas de estudio para los canales públicos provinciales, estamos trabajando en coproducciones internacionales también, con canales de distintas partes del mundo, sobre todo de la región y Latinoamérica. Estamos trabajando en nuevos proyectos de contenidos multiplataformas también, para poder trabajar en múltiples pantallas asociadas, como por ejemplo televisión, internet, videojuegos, telefonía celular. Paralelo a lo desarrollado con Teleplanificación Federal, estamos lanzando los nuevos concursos que son propios de la institucional de cine. Vamos a promover la producción de contenidos también federales, la producción de contenidos de emisión diaria, televisivos, lo que sería más parecido un formato de telenovela, para productoras con antecedentes. Estamos produciendo también, vamos a recuperar la categoría de telefilms, que estaba ahí en la ley de cine y estaba en desuso, o sea, vamos a promoverla y vamos a hacerla también federal. Con lo cual creemos que este año va a ser un año promisorio, en términos de lo que es el fomento a la producción, ya no solo de cine, sino también de contenidos audiovisuales. El objetivo del plan fue empezar, digamos, justamente lo que estaba planteado en la ley de servicio de comunicación audiovisual, es decir, las nuevas voces. Pero las nuevas voces puestas en palabra, en principio, no en una sección. En ese sentido, creemos que justamente hemos recuperado, porque no es que no estaban, sino que estaban, pero estaban silenciados, hemos recuperado, digamos, la posibilidad de que los grupos de organizadores y productores y unidades productivas de cada una de las provincias puedan, digamos, ser vistas y ser escuchados. El Inca impulsó una política federal muy fuerte, y a partir de eso tratamos de que aparezca un nuevo lenguaje en la televisión, que aparezcan las nuevas, lo que llaman las nuevas voces, pero las nuevas voces materializadas, ¿no? O sea, no sea simplemente una expresión demagógica, sino más bien, digamos, una materialización de lo que realmente son las nuevas voces, o las voces largamente acalladas, y que hoy en día están pudiendo ser vistas por las distintas pantallas de la televisión pública, del canal Encuentro, los canales públicos provinciales, etc., que están por donde están circulando todos los contenidos que se produjeron hasta ahora en la primera edición del plan, los cuales ya incluso a partir del mercado televisivo 20B ya se han comercializado y vendido muchos al exterior.